de esta capital, lograr contar con el personal de seguridad pública más preparado y en las mejores condiciones para realizar su trabajo. Señor Gobernador, en primer lugar quisiera aprovechar la ocasión para felicitarlo, ya que hemos visto a lo largo de estos seis años que para usted el tema de la seguridad de los Zacatecanos ha sido uno de los temas más importantes y prioritarios dentro de su gobierno y con ello la importante labor que todo su equipo desde la Administración Gubernamental ha trabajado en este rubro, devolverle la paz y la seguridad a todos los ciudadanos. Comentarles a todos ustedes que como parte de las acciones que sin precedentes realiza la Administración de Miguel Alonso Reyes, en el rubro de la seguridad se ha recibido una histórica inversión por el orden de los 3.500 millones de pesos, lo que ningún gobierno había realizado en esta materia.